La historia que la involucra no son tan típicos del género fantasía. The Journey of Elaine es un anime que me dejó sin palabras y que en este video detallaré con lujo de detalle. Comencemos. Inspirada en su libro favorito, Elaine se aventura a ver el mundo sobre el que tanto ha leído. Como una hoja en el viento, viaja de un país a otro buscando saciar su curiosidad y buscando nuevas experiencias. Lo bueno. El anime está inspirado en una novela ligera con el mismo nombre. Algo típico en animes que tienen la tutela de Kadokawa. Ojo, solo la tutela. Pues, a lo mucho podrá difundir el anime y demás. Pero, ¿por qué menciono esto? Pues, porque si un anime le pertenece a Kadokawa por X motivos, entonces puedes esperar un anime aceptable. Raras veces, un anime decepcionante. Por lo general, Kadokawa se empeña más con los isekais. Afortunadamente, The Journey of Elaine es un anime aceptable. Por consiguiente, puedes tener la confianza en que la narrativa y los aspectos técnicos estén bien logrados. La historia seguía por una pequeña pero existente trama. Y es el deseo de Elaine de viajar y dar a conocer a su madre todas sus experiencias mediante sus escritos. Similar a lo que hizo la bruja que escribió el libro con el que creció leyendo. El desarrollo de la historia nos presenta subtramas ajenas a Elaine que solo complementan su deseo de seguir viajando. Respecto al desarrollo de personajes, este se da de dos formas. O Elaine les cambia la vida o sus acciones lo hacen por ella. Por lo general, Elaine conoce a alguien y la ayuda solo si le dan algo a cambio. Algo atípico en este género pero apreciable, ya que lo hace más realista. Pero la mayoría del tiempo vemos personajes cambiar luego de arrepentirse o realizar algún acto propio. Ejemplos hay muchos, pero destaco a la amiga de la loli asesina y la princesa sin reino. Terminaré diciendo que el apartado técnico no presenta fallas. El ambiente, el diseño de personajes, la animación y la musicalización. Y bueno, en general, el estilo de dibujo le quedan como anillo al dedo a la historia. Mención honrosa para el opening y ending. El opening fue hecho por Reina Ueda, cantante iseyu japonesa y su composición literatur es simplemente hermosa. Similar al ending de March and Matchen, que también compuso. El ending lo compuso Choucho y se llama Jairo no Saga, el cual es una maravilla. Mientras que el opening nos devela lo hermoso que son los viajes de Elaine. El ending trata de mostrarnos lo turbio que pueden ser. Especialmente aquellos donde se le informa al espectador que no hay un final feliz. Pues la mezcla entre el sonido y las imágenes son responsables de estos sentimientos. Lo malo. Ya que es un anime de Kadokawa, es común que la adaptación de la historia resuma muchas historias o las adapte de manera distinta a la versión original. Esto es poco interesante si no fuera porque todas las historias de la novela de cierta forma complementan la personalidad y o crecimiento de Elaine. Un poquito más. Algunas cosas que se eliminaron fueron la visita a la ciudad del Yaoi y el gigante amante de los músculos. Que tanto fue promocionado en la sinopsis oficial del anime para que al final nunca haga acto de aparición. A menos que este último salga en una probable segunda temporada. Si alguien sabe algo de esta historia háganmelo saber en comentarios. Aunque como ya mencioné, esto ya es algo muy común en animes de Kadokawa. El anime tiene como responsable de su animación al estudio C2C. El cual tiene un modesto repertorio del cual destaco a Tsukasuka y Harukana Resif. Como sus proyectos originales y que no fueron producto de una colaboración con otros estudios. Por lo cual, no hay muchos elementos destacables en este anime más allá de lo bello que es su apartado técnico. No tiene la maravilla de Ufotable en cuanto a fluidez de la animación. El dinero de Toy Animation o Pierrot para llevar a cabo algunas batallas. Ni mucho menos la calidez de estudios más serenos como PJ Works o Kyoto Animation. Pero al menos se esfuerza. Y bueno, esto se da porque C2C no es un estudio de animación muy destacable. Modesto sí si contamos con su Kazuka y Harukana Resif como sus más grandes éxitos. Pero más allá de eso, sigue siendo un estudio modesto. No diré nada sobre la actitud de Elaine porque en lo personal esto refresca mucho al género fantasía. Ya que nos demuestra que Elaine es firme con el deseo de su madre de que esté a salvo. Y con su necesidad de obtener dinero para seguir viajando. Eso sí, por momentos al anime le cuesta mucho mantener su identidad. Ya que en teoría es un anime de fantasía y por consiguiente debería enfocarse en batallas mágicas, comedia ligera, pequeños consejos y demás. Pero a veces se deja llevar por el lado gore sombrío y serio. De una forma repentina y hasta cierto punto confusa. En síntesis, vayamos al grano. The Journey of Elaine tiene elementos a favor más que considerables. Pero en cuanto a los defectos, pues, como que la cosa no le favorece. Sé que el hecho de no adaptar una novela de forma leal en el anime es algo poco relevante. Pero en un anime como este, eso solo le juega en contra. Y más suponiendo que le ayuda a Elaine a comprender un poco más sus viajes y sus motivaciones. El estudio responsable del anime no hace mucho por ayudarle a destacar. Y tampoco es que tenga un sello característico. Pero aún con eso, y lo ambigua que puede ser la identidad del anime, The Journey of Elaine tiene una calificación de 7. Es un anime simpaticón que no dejarás de ver ya sea por los elementos bien logrados como la narrativa, el apartado técnico, la comedia que no mencioné y otros elementos que conocerás una vez que veas el anime. También tiene su lado fetichista, así que no hay mucho que perder, especialmente si amas las patas o el yuri. Aún no se le confirmó una segunda temporada, pero es probable que lo hagan. Ya que esa es la tendencia actual de Kadokawa cuando su anime de novelas ligeras es un éxito. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden darle like al video y compartirlo. Si les encantó, suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en las redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!